Hola Acuario, bienvenido, bienvenida a mi canal. Soy Teresa y vamos a comenzar tu lectura. Bueno, pues vamos a ver con este oráculo de los arcángeles que Arcángel está hoy a tu lado, ahora en estos momentos contigo y qué mensaje tiene para ti. El Arcángel Rafael dice, si puedes confiar, capacidad de cumplir muchos objetivos a la vez, desarrolla tus intereses creativos. Bueno, pues este es el mensaje que nos deja el Arcángel Rafael, también es el Arcángel que nos va a acompañar en tu lectura. Bueno, vamos a ver qué es lo que viene para ti. Y vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una sota de pentáculos, tenemos también la justicia y tenemos el 5 de copas. Parece ser que posiblemente tú hayas sufrido una pérdida, algo que tú parecía que ya lo tenías o ya contabas con ello y en el último momento eso no se ha dado y te sientes como bajo de moral, como desanimado. Pero mira, tienes la carta de la justicia. Esta te está diciendo que lo que es tuyo nadie te lo puede arrebatar si es que era algo material. Posiblemente alguno sea alguna cuestión de dinero, algo relacionado con el dinero y aquí nos están diciendo que lo que es tuyo nadie te lo puede quitar y que esto va a regresar de nuevo a ti. Si es cuestión de dinero, que te tengan que dar una indemnización, algo relacionado con dinero, pues se va a actuar con justicia y eso volverá a ti. Así que no te agobies, no te preocupes porque lo que te pertenece te tiene que regresar a ti. Si es algún tema relacionado con un distanciamiento, una pérdida de una relación, de una persona que ya no se encuentra a tu lado, bueno, pues si es un tema relacionado con el tema sentimental de una relación que esta persona, bueno, pues no ha seguido en tu vida, pues es porque esta persona realmente no tenía que estar a tu lado. Es porque otra cosa mejor está por llegar. No le des tantas vueltas que las cosas cuando no se dan no tenemos que forzarlas y no se han dado es porque no se tenían que dar, porque no era para ti. Vamos a ver. Bueno, si tú te estabas agobiando por el tema de dinero que alguien te ha arrebatado algo, pues mira, dinero, dinero, dinero. Tienes el as de oros, tienes un 7 de oros también y tienes el 3 de bastos. Mira, el dinero no te tiene que estar preocupando de aquí para adelante porque eso no va a ser un problema en tu vida. Aquí nos están hablando de que tú vas a nadar en la abundancia, tú vas a tener dinero para vivir de forma mágica y de forma espléndida. Vas a tener esa libertad financiera que da tranquilidad y algunos, posiblemente, vayáis a tener un dinero que llega recurrente como todos los meses. Esto es un dinero por el esfuerzo, por el trabajo que te llega. Puede que sea un sueldo vitalicio que no te va a faltar nunca. Puede que sea tema de jubilación, pero es un dinero que está llegando constantemente. También, algunos vais a experimentar algún tipo de proyecto en otro sitio, en otro lugar, con otras personas. Parece ser que posiblemente a algunos os llegue una oportunidad para hacer algo fuera de donde os encontráis ahora en estos momentos. Puede que algunos incluso hagáis algo por internet, ventas, compras, algo que es global, que no se limita a la ciudad donde tú resides en estos momentos, sino que es nuevos horizontes que se amplían para ti, nuevas perspectivas a nivel de trabajo, de negocio, de proyecto nuevo. Mira, la creación de un proyecto nuevo es inminente. Es como que partes de una idea desde cero y empiezas poco a poco a construir ese proyecto o esa idea que tú tienes en tu mente, pero también lo haces acompañado de otras personas. Otras personas te van a acompañar en, digamos, en esta nueva andadura profesional. Tú no lo haces solo. Vas a firmar algún tipo de acuerdo, algún tipo de contrato, es como que vas a tener reuniones con algunas personas, te vas a reunir, vais a cerrar esos acuerdos, vais a poner un poco las bases, vais a sentar las bases del trabajo y esto va a ser algo muy productivo que va a llegar un momento que vais a celebrar este tipo de colaboración. ¿Vale? Vamos a continuar con este oráculo. Bueno, tienes tres de espadas, la carta del mago y la carta de la sota de espadas. Bueno, aquí para algunos de vosotros es un momento complicado, puede llegar un momento que no se esté pasando bien lo que es en el tema sentimental. Aquí este tres de espadas nos está diciendo que tú tienes la cabeza a mil por hora, que estás completamente agobiado, completamente angustiado, angustiada por un tema sentimental. Tú o estás incómodo, estás mal, estás triste, estás harto o harta de una relación que solo te provoca malestar, porque aquí desde luego esta carta nos habla de dolor, de desengaño. Es una emoción de que alguien nos está decepcionando o nos engaña. La carta del mago te está diciendo que esta persona es alguien que es como embaucadora, como que es una persona conquistadora, que le gusta lo que es la seducción y que tú te vas a enterar, tú vas a comprobar que esta persona está actuando por detrás de ti, que esta persona ejerce también sus dones, por decirlo de alguna forma, sus dones de conquistador, de conquistadora con otra persona. O sea, está a la misma vez que contigo practicando la seducción con otra persona, está actuando por detrás. Por lo tanto, te está dando las vueltas, te está engañando y tú vas a ser consciente de esto y en el momento que seas consciente, si ahora no eres consciente, pues más adelante digamos que vas a tener la actitud muy clara y de ahí que va a venir ese malestar, ese dolor y esa decepción porque puede que algunos pues os pillé de imprevisto y esto no lo esperabais. Otros a lo mejor la intuición no os falla y lo teníais un poco ahí sabiendo un poco que esta persona pues es de una forma de ser que es como bueno pues lo que estábamos hablando, una persona que le gusta la seducción, ¿no? la carta del emperador, la carta del seis de bastos y tenemos la suma sacerdotisa. Está claro que esta persona además es yo siento que es una persona también como muy manipuladora, esta persona te manipula de 20.000 maneras, muy sutilmente que quizás tú no te llegas ni siquiera a dar cuenta, ¿no? de que esta persona ejerce bastante control sobre ti y manipulación. Algunos vais a tener un éxito en vuestro centro de trabajo, os van a proponer un cambio y esto va a ser muy ventajoso para ti, este cambio va a ser súper ventajoso porque vas a alcanzar una meta o un objetivo que te pusiste hace tiempo y ahora es el momento de tú lograrlo y vas a ser además reconocido, felicitado por las personas que tienes alrededor como ese trabajo tan bien hecho. O sea, es un éxito y un logro para ti muy importante y posiblemente vengan más éxitos, más éxitos y puede que te ofrezcan, puede que te ofrezcan algo muy ventajoso a nivel de contrato laboral y a nivel de dinero a través de este logro te van a hacer una propuesta súper interesante muy, muy, muy interesante 10 de bastos reina de oros y 5 de bastos vamos a ver la verdad es que tienes mucha carga de trabajo por lo tanto ese reconocimiento que te van a hacer por tu labor desde luego es que te lo mereces porque estás currando estás trabajando te estás esforzando sacrificando o sea que tienes tienes que tener el éxito sí o sí no te queda otra tienes que verlo tienes que verlo porque te lo mereces realmente te lo mereces vas a estar en un puesto te lo van a proponer como te dije antes te vas a ver en un puesto que vas a estar súper feliz pero porque a nivel económico te van a pagar muy bien te van a compensar vas a tener incentivos vas a tener una serie de extras añadidos a lo que es tu sueldo que va a ser bueno pero es que a la misma vez no solamente es el sueldo sino que va a haber una serie de ventajas y de beneficios importantes esto que va a pasar pues que va a pasar caramba pues que la gente que tienes a tu alrededor que son compañeros bueno pues se va a desatar ahí como un tira ya floja de estas personas que se van a sentir como un poco desplazadas porque si estas personas a ver como te lo explico si estas personas han estado en tu equipo han estado contigo de alguna forma te han ayudado o han estado apoyándote para que consigas eso porque a veces las cosas tampoco se consiguen solos se consigue también con la ayuda y la participación de otras personas y estas personas han estado ahí contigo también en el proyecto para sacarlo adelante uniendo fuerzas y estas personas se sienten como un poco desplazadas que no como que no han sido reconocidas en también en la labor que han hecho así que sería bueno también por tu parte que reconocieses también que tu éxito ha sido también respaldado por estas personas si no puede que haya conflictos puede que haya conflictos la carta de la fuerza el ocho de bastos y la carta de la justicia justo aquí aquí tú tienes que hacer algo en tu puesto de trabajo parece ser que te queda pendiente de hacer algo con estas personas aquí queda como que algo algo está pendiente algo tú tienes pendiente con estas personas de tu centro de trabajo vale y la la carta de la fuerza te dice que vas a seguir teniendo la misma fuerza la misma energía para seguir en ascenso a lo que te has propuesto porque cada vez es como que vas a tener más ambición cada vez vas a querer escalar más alto para algunos de vosotros llega cupido llega el amor a vuestra vida va a hacer acto de presencia porque estas son las flechas de cupido el ocho de bastos son las flechas de cupido que ya están ahí ya han sido lanzadas y están a tu alrededor o sea que el amor va a tardar muy poquito tiempo en llegar a ti puede que en cuestión de una semana tú te vayas a relacionar con alguien a comunicar con alguien a conocer alguien nuevo vale esto es así llegan también noticias nuevas buenas noticias para muchos de vosotros estos son noticias importantes que estáis esperando y que en el espacio de ocho días esas noticias se van a concretar llegan por lo tanto te va a cambiar un poco la vida con respecto a eso que estás esperando vamos a ver aquí nos están diciendo que alguien posiblemente venga a vivir a tu casa o tú vayas a vivir a casa de alguien por una temporada o algo alguien relacionado con algún familiar o alguien cercano que pueda estar teniendo algún tipo de dolencia y esta persona pues venga a tu casa o tú vayas a casa de alguien para recibir bueno pues a lo mejor los cuidados o la atención que se requiere en ese tipo de dolencia también esta carta nos está diciendo que algunos puede que hagáis algunos cambios importantes dentro del hogar dentro de la casa vale mira es que el dinero no va a ser un problema bueno aquí también nos está diciendo que tú vas a conseguir todo lo que te propongas pero que no que no es nada regalado que tú vas a hacerlo con tu esfuerzo con tu sacrificio y que vas a estar ahí pero que nadie te va a regalar nada ni te ha regalado nada y que vas a seguir luchando y trabajando mucho por llegar a tu meta y a tus objetivos bueno aquí también nos están hablando de que alguien podría haber también en vuestro puesto de trabajo o con respecto a la relación también que os comenté antes al principio que bueno pues que algunos ibais a tener ese ese desengaño con con esta con esta carta que nos salió del del tres del tres de espadas y aquí se vuelve a repetir con este con este otro oráculo de que tienes alrededor una persona que es falsa que te está dando las vueltas y que se está comunicando con otra con otra persona vale bueno el dinero el dinero vamos es que va a salir por debajo de la puerta los billetes vamos ten esa tranquilidad en el tema económico y muchos vais posiblemente a partir de un mensaje que os llegue de alguien que os va a poner en alerta es como vais a descubrir un poco el tema de vuestra pareja con un mensaje inquietante que te va a llegar que tú vas a recibir y es como te van a poner en alerta de lo que está ocurriendo tu pareja lógicamente está pensando en otra persona está con otra persona esta persona está en los pensamientos de tu pareja no tú tú no estás en los pensamientos de tu pareja tu pareja tiene en mente a otra persona bueno pues esto esta ha sido tu lectura espero que te haya podido aclarar alguna duda déjamelo en los comentarios que te ha parecido la lectura te invito a que te suscribas porque con eso me ayudas a crear más contenido te deseo un día llenito de bendiciones y te dejo toda mi paz y 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